Hola amigos, buenos días, buenos días, hoy es viernes, vamos a los 20 de la cosqueta, estamos bajando la sierra de Cananera, ahí vamos, ahí vamos, les comentaba que tengo la cita para mañana, mañana vamos a descargar, por el favor envíos, el domingo salvo en la cosqueta Milicali, el domingo salvo en la cosqueta Milicali, en ahí que vamos, estamos bajando, Hay demasiado tráfico, caracolitos Y ahorita que hay una oportunidad, les doy el pasen para que me rebase Vamos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto Recuerden amigos que cuando subes una cuesta arriba Yo vengo a 48 kilómetros y viene desahogado en los frenos y todo El pase a los caracolitos, vámonos Ahí va el primero, el segundo, el tercero, el cuarto Gracias 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 Vamos A oruño de la cuneta y el chelsea, vamos Ahí voy primero Aquí se costó uno Y se fue para abajo Vámonos, vámonos Espero no le haya pasado nada el coleguita Aquí asustamos el otro Y ahí nos llegamos en este cambio Voy en la 14 56 kilómetros por hora bajando Aquí hay una estructura pendiente ¿Y hiciste algo pesada? Con el peso que vengo no puedo bajarlo Más de 50, 55 kilómetros por hora Si lo desvoto más Lo que voy a ocasionar es que se me cajiten las baladas Entonces vamos así Entonces vamos así Así con este cambio, el freno motor y el panclush No he pisado el freno para nada el pedal ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!